¿Cómo están Cracks? Mi nombre es Dani García y estos son los 11 titulares de Cracks Colombia para quienes se estudian muy bien informados. Esta fue la reacción de Daniel Giraldo luego de ser acosado por un grupo de periodistas preguntándole por su salida de Junior. Hasta luego, gracias. Daniel, ¿y esas declaraciones que se dijeron que estabas hablando con Millonario? ¿Eres vinculante del equipo? ¿Sigues en Junior? ¿Te fuiste? Hasta luego. Según Gol Caracol, Juanfer Quintero ya habría llegado a un acuerdo para su renovación con River y lo único que faltaría por definir es si el contrato va hasta 2024 o 2025. Estamos a puertas de cerrar con cabezas. Un jugador que compró el Watford al Real Cartagena. Necesitamos en la delantera tener opciones. En el semestre que pasó solamente tuvimos a Diver Cambindo y a Luciano Pons. Necesitamos un tercer delantero. Dijo Daniel Osa, presidente del DIM sobre los refuerzos del equipo para esta temporada. El contrato de Jerry Mina con el Everton vence en junio de 2023. Y si el equipo no logra vender al jugador en este mercado de invierno, de todas formas no piensan renovarlo. Este fue el once ideal del pibe para la Copa del Mundo. Emiliano Martínez, Agraf Hakimi, Nicolás Otamendi, Jokov Gardiol, Enzo Fernández, Sofian Amrabat, Luka Modric, Griezmann, Messi, Julián Álvarez y Mbappé. Como director técnico, Scaloni. En rueda de prensa, Michel, entrenador de Olympiacos, habló del sistema de juego que quiere para el equipo y cómo James será protagonista. Por la forma en que jugamos, es un hecho que James y Fortunis podrían estar en el mismo once titular. Y es seguro que tenemos que encontrar soluciones cuando Marcelo ayuda ofensivamente. El Eintracht de Frankfurt, donde juega Rafael Santos Borré, fue escogido como el mejor equipo de Alemania en el 2022. Actualmente son campeones de la Europa League, están en octavos de Champions, donde se enfrentarán al Napoli y van cuartos en la liga. El premio de este país es entregado desde 1952 y es muy importante en la historia del deporte alemán. Tenemos que quedarnos con Oscar y respaldarlo. Me he perdido muchas cosas esta temporada, lo sé con certeza, y los muchachos han estado junto a mí todo el tiempo. Así tenemos que estar con él y espero que vuelva su forma de anotar. Dijo Ryan Longman, compañero de Oscar Estupiñán en el Full City, luego de que el delantero de nuestro país fallara un penalti en el último partido del club. Tras finalizar su contrato con Nacional, el central argentino, Emanuel Oliveira, fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Banfield. Esta fue la respuesta del gerente del Pereira cuando fue preguntado por la situación del club y si teme un posible descenso. Yo en particular no, porque este club tiene reconocimiento deportivo, lo tenemos hasta el 2026, estamos certificados como club con Nebol en los últimos tres años, aunque apenas esta vez estamos clasificando un torneo internacional. En las últimas horas fue confirmado el regreso de John Vázquez al Deportivo Cali luego de su paso por el Ceará de Brasil. Esto es todo por titulares, recuerda que en unas horas subiremos el segundo video del día, así que activa las notificaciones y no te lo pierdas. Yo soy Dani García y nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!